Bueno, mucha atención en el sector de Puerto Cortés. Se reporta un incendio estructural en Solar, propiedad de la empresa de energía Honduras. Es un daño, bueno, muy poco, leve, que registramos brevemente con Gustavo López allá en Puerto Cortés. Voy con usted, Gustavo. Saludos compañeros en el estudio, a toda la audiencia, buenas tardes. Nosotros compartiendo la información que se genera desde el centro de Puerto Cortés en el barrio Copén. Vea, se puede ver en imágenes como vecinos inescrupulosos le han prendido fuego a este árbol. Y gracias a Dios el cuerpo de bomberos ha podido venir para poder apagar las llamas de este árbol que ha consumido cierto porcentaje de una estructura donde en su momento trabajó una planta de energía eléctrica. ¿Qué es lo que pasó aquí, amigo? Que yo estoy aquí en Apulpería del Celsius y sucede que entraron dos vaguitos y le metieron juego allá por Semeco y ahí le vinieron a meter juego acá. Yo estoy cargando mi celular, por eso no les tomé la foto, pero ellos se la llevan ahí en la tercera planta, en la segunda planta y abajo en el mall. ¿Cómo se llama? Haciendo extragos, pidiendo pistos, vendiendo chicles y, bueno, molestando a la gente que llega ahí al mall. ¿Son vagos los que le prendieron fuego a estos? Son dos vaguitos que no son ni de aquí, no sé de dónde vendrán. Yo lo estoy viendo, no lo estoy viendo porque mi celular lo estaba cargando, pero sí sería bueno. Y hay un carro todas las mañanas que viene a botar basura también aquí. Es un predio que era de la ENE primero y ahora lo tienen abandonado ni lo chapean ni nada. Lo vienen de mandar a chapear ya que para cobrar la energía son campeones, pero ahí tienen abandonado un predio. Total, que yo le hago un llamado al alcalde municipal, a Alan Ramos, para que tome cartas en el asunto. Para que ponga aquí, porque aquí tarde o temprano va a suceder un accidente automovilístico también, que no solo en el parque se la llevan todo ese montón de policías municipales. Que vengan aquí para que se den cuenta de cómo está funcionando esta esquina aquí del mall. En la cuarta avenida, en la avenida de Semeco, le metieron un juego a Semeco y le metieron un juego aquí. ¿Cuál es su nombre? Ok, muchísimas gracias. Un ciudadano más de Puerto Cortés. Muchísimas gracias, sí, bueno, y agradecemos por la información que nos da. Pues dice él que él estaba en el lugar y vio que dos personas, dos hipotes, vinieron y le prendieron fuego a este lugar. Y bueno, el cuerpo de bomberos llegó, como puede ver en imágenes, para poder apagar las llamas de lo que ha pasado acá en este lugar. Con estas imágenes que nos comparte Noris Carranza de este suceso que se ha registrado acá en Puerto Cortés y que ya en este momento ha sido controlado por el cuerpo de bomberos, volvemos a los estudios en Tegucigalpa.